Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy, 24 de mayo, recordamos a María Auxiliadora En la complejidad de la vida del pueblo cristiano Ha experimentado su historia del auxilio concreto de la Virgen María Especialmente en los momentos difíciles de la vida de la Iglesia De ahí nació la costumbre de invocar a la Madre de Dios También con el título de Auxiliadora de los Cristianos Como fecha de su fiesta se estableció el 24 de mayo Día en que el Papa Pío VII, milagrosamente libertado de su prisión Regresa a Roma San Juan Bosco vio en la Invocación Auxiliadora de los Cristianos Una síntesis admirable del misterio de la Santísima Virgen San Juan Bosco escribió Una experiencia de 18 siglos Los demuestra de modo luminosísimo Que María ha continuado desde el cielo Y con el mejor de los resultados La misión de Madre de la Iglesia Y Auxiliadora de los Cristianos Que había comenzado en la Tierra Que María Auxiliadora Bendiga a todos sus hijos Dispersos por el mundo Dedicados a la educación de los jóvenes Y a crear nuevos espacios Que sean auxilio en medio de nuestro tiempo Y a crear nuevos espacios 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 Gracias.